Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea. Así voy caminando mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea. Así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad, que este mundo fue el Creador, por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Contra viento y marea. ¡Morg Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús en tu corazón Escucha esta gran verdad Ahí en el transporte público A todas las rutas del transporte público El camión urbano Todos ustedes, Dios les bendiga Bonito día Qué bueno que ya está con nosotros Este es el día que hizo el Señor Dice la Escritura Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Es lo que está establecido Ahí en el Salmo 118, versículo 23 Y bueno, estimados amigos y amigas Gracias a Dios Por este nuevo día Por este nuevo amanecer La contamos para vivirlo ¿Verdad, mi estimado Felipe? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bonito día Muy contento Dándole gracias a Dios nuevamente Por este día Y por la oportunidad Que el Señor nos concede De comunicarnos a través de O de conectarnos a través De las ondas de la radio Qué bueno que está usted con nosotros Le bendecimos en esta mañana Y le damos gracias a Dios Por su vida Así es También está con nosotros El flaquito de oro Mejor conocido como Alfredo Se llama flaquito Pero le dicen Alfredo ¿Verdad? Así es Muy buenos días Muy bien y de buenas Pues bendiciéndole Le damos gracias a Dios Por este nuevo día Pues esperemos Que usted ya esté dispuesto A esta palabra Que Dios va a hablar A nosotros Pues le bendecimos Le saludamos Ahí donde Donde quiera Que usted se encuentre Claro que sí Llámenos Llámenos al teléfono En cabina Vamos a darlo de inicio Mi estimado Alfredo Por favor Sí, llámenos al 324-44-66 Nuevamente por favor 324-44-66 Llámenos Ahí está Llámenle a Don Ray Que está contestando Las llamadas allá En el teléfono Y saludamos también A Fermín Allí en controles Y a todos ustedes Qué bueno que Ya están con nosotros Vamos a darle gracias Al Señor Felipe Para que este día Nos pongamos en sus manos Qué mejor es Empezar el día Dándole gracias a Dios Y poniéndonos En manos de Él Y vamos a decirle Padre Maravilloso y bueno Aquí estamos En el nombre de Jesucristo Te damos gracias Por este nuevo día Señor El cual nos permites Vivir mi Dios Y creeremos Y deseamos Señor Que en tu plenitud En la gracia De tu amor Señor Nos des la oportunidad De disfrutar Al máximo nuestra vida En el nombre de Jesús Te lo pedimos Pero de igual manera Te pedimos Que nos perdones Por todos los pecados Que hemos cometido Señor Sabiendo Señor Que es el pecado El que nos separa de ti Pero también sabemos Que si nosotros Nos arrepentimos Tu palabra dice Que eres fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Señor Y por eso Confiadamente O confiados En esa promesa Señor Nos acercamos Al trono de la gracia Porque queremos Hallar misericordia Para el oportuno Socorro Y en esta mañana Te decimos pues Gracias Gracias por el perdón De nuestros pecados Ayúdanos Señor Y que en esta mañana Preciosa y hermosa A todos Y cada uno De los que estamos Conectados A través de estas Ondas radiales Señor Nos abras el entendimiento Nos reveles Tu palabra Señor Para que de esta manera Nuestra vida Puede estar Fingada Señor Sobre esa base Firme y sólida Que es tu hijo Jesucristo Padre Muchas gracias Nos ponemos en tus manos Bendice a aquellas Personas que se han Levantado en esta mañana Con un problema Con una situación Difícil Señor Y que sea tu buen Espíritu el que en esta Mañana Les pueda dar Consuelo y fortaleza Y que también Señor Tú de esta manera Bendigas a nuestros Autoridades A nuestros gobernantes A todos aquellos Que se encuentran En eminencia Y que están en eminencia Dios bendícelos Y sigue dando De tu sabiduría Y de tu conocimiento Para poder Llevar Señor A cabo la obra Señor Y el propósito Por el cual Tú nos has puesto En esta tierra En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Así es Estimados amigos Y amigas Bonito día Este martes Ya 28 de abril Del 2015 Y se nos está Se fue abril Ya se está yendo abril Y ya se vienen Muchas festividades Pero sabemos que Que este día Que es el que vivimos Tenemos que vivirlo Bien Tenemos que vivirlo Con alegría Tenemos que vivirlo Con esperanza Con fe Porque es pues La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Lo que nosotros Esperamos Si esperamos Un día bueno Si esperamos Que este día Sea el mejor De nuestras vidas Pues tenemos que tener fe Y si nosotros Esperamos lo malo Eso también se refleja Eso también viene Porque el temor Es lo contrario A la fe Y si usted Está teniendo temor De algo De alguna situación De algún problema Déjeme decirle Que necesitamos Buscar El favor de Dios Y ponernos En sus manos Para que ese temor Se vaya Y para que podamos Nosotros ver El favor de Dios En nuestras vidas Nuestra fe Pueda crecer Y leyendo La palabra de Dios Es como crece Nuestra fe Escuchando La palabra de Dios Ahora hay tantos medios Mi estimado Felipe Que antes Pues solamente La lectura De la palabra Pero ahora Lo puedes descargar En tu celular En tu memoria USB Y poder escucharlo Ahí donde tú Te encuentras O rumbo a tu trabajo Pues también Puedes colocar La palabra de Dios Está al alcance De todos Así es Bueno pues Hemos estado hablando El día de ayer Acerca de la tribulación Y decíamos Que la tribulación Es Lo podemos Relacionar Con el sufrimiento Con el dolor Con la angustia Con la aflicción Con los problemas Que vivimos O que muchos de nosotros Hemos pasado Y si tú No has estado En tribulación Pues déjame decirte Que seguramente Van a venir Tribulaciones Posiblemente Estés Por entrar En una tribulación Posiblemente Estés Dentro De la tribulación O quizás El Señor Ya dio la salida Y ya estés Disfrutando De Pues ahora sí Que de la bendición De Dios Y Y por eso Es que es aplicable Esta palabra Por eso es que No podemos decir Es que esto Es muy repetitivo Esto es muy Eh Bueno Nuevamente Acerca de lo mismo No Lo que pasa es que No estamos exentos En el mundo Hay tribulación Vamos a pasar problemas Y yo te decía O estás en la tribulación O estás por entrar A la tribulación O vas saliendo De la tribulación Pero todo mundo Tenemos que pasar Por ello Pero sin Sin en cambio Tenemos que reconocer Que en la tribulación Podemos tener Eh Alegría Complicado ¿Verdad? Porque La verdad No No Yo no lo entiendo Mucho Como podemos Como decía Santiago Y el apóstol Pablo Que nos regocijáramos En la tribulación Decía Eh Tener por sumo gozo Cuando estén pasando Por tribulación Y ciertamente No No queremos Eh Pasar por tribulación Pero Pero bien Vamos a ver Que dice El libro En la carta De Santiago Capítulo 1 Versículo 2 Al 4 ¿Le podrás dar lectura A Santiago Capítulo 1 Versículo 2 Al 4 Felipe? Dice Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Dice Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Y la prueba También la relacionamos Con la tribulación Son tiempos difíciles Son tiempos complicados Que se salen De nuestro control Que no quisiéramos Que llegaran Pero Vienen Y cuando vienen Tenemos que saber Qué hacer Tenemos que saber A quién acudir Porque Si no sabemos A quién acudir Eh Estamos perdidos Necesitas Un medicamento Y en lugar De irte Con el médico Pues te vas Con el Con quien te gusta Mi estimado Con el herrero ¿Verdad? Ajá Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Y como aquel muchacho Que entró A la A la primaria O a la secundaria Y O quizás Este en la universidad Felipe Eh Va a la escuela Y Y llega el momento En que tiene que presentar La prueba Tiene Llega el momento En el que tiene que Eh Presentar ese examen Y Y el examen Es para que Pase De año Ajá Para que pase De nivel Para que pase Ese trimestre Ese cuatrimestre Que está cursando Eh Para eso es la prueba Para aplicar Los conocimientos Adquiridos Y en este caso El Señor También nos prueba También prueba Nuestra fe Porque dice Sabiendo El versículo 3 Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia O sea que Nuestra fe Tiene que ser probada Va a ser probada Va a ser probada De parte de Dios Para que produzca paciencia Y te decía Así como ese jovencito O esa jovencita Que Que va a presentar Su examen Eh Tiene que Que aplicar Y nos ha conocido Las promesas De Dios Este es el tiempo De empezar A buscar Esas promesas De empezarte A preparar De empezarte A entrenar En este terreno espiritual En la palabra De Dios Porque seguramente Tribulaciones vendrán Y tenemos que estar Habilitados Para aprobar El examen Es Es importante Tomar Este consejo Porque Dios Dios no nos quiere Derrotados Dios no quiere Que nos quedemos En el sufrimiento Porque mucha gente Se queda estancado En el sufrimiento Y dice Pues es que Es que yo No sé Cómo salir de esto Pues en este En este caso Te decimos Que ante cualquier situación Jesucristo es la solución Cristo es la solución Y que su palabra Es viva Y es eficaz Y es de donde Vamos a echar mano Felipe Cuando estemos Pasando la prueba Es Son los conocimientos Adquiridos Guardados En nuestro corazón Por medio de la fe Que se van a necesitar Se van a aplicar En ese tiempo difícil En ese tiempo De angustia Y es importante Que notemos aquí Hay dos Hay dos cosas Decíamos el domingo Hay dos tipos de personas El que conoce La palabra de Dios Y el que no la conoce Y el que conoce La palabra de Dios Decía Decía Freddy Se hace este examen Al muchacho Cuando ha cursado Un Unos estudios Una cierta carrera Ahora imaginemos Que este es el Como el examen final Cuando te vas a graduar Que ya estás Por recibir tu título ¿Sí? Y si En ese momento No apruebas Pues No sé qué va a pasar Vas a subir una frustración Porque dices Tanto año Inclusive tus papás O quien te estuvo apoyando Dice Pues te estuve apoyando Tanto tiempo Y no diste el resultado Entonces Pero yo le digo Hay dos tipos de personas El que conoce Y el que no conoce El que no conoce Le atribuye las cosas A la buena suerte O a la mala suerte El que conoce Sabe Y entiende Que es Con un propósito Específico De parte de Dios Y cuál es su actitud Querido amigo O amiga Que nos está escuchando Esta mañana Ayer decíamos Cuál es la situación Por la cual usted está pasando O es La prueba De la fe O es Una consecuencia Por lo cual usted está pasando Lo cual usted está entrando O lo cual usted ya está saliendo Sí Entonces Necesitamos llevar esto Hasta este punto De entender Cuál es el propósito de Dios O entramos en la prueba Felipe También resulta esto Que Perdón Entramos En esa consecuencia De nuestras decisiones Equivocadas Y el señor dice Pues No tenía planeado Hacerte un examen Dice Pero ya que Ya que te metiste Acá Pues vamos a Vamos a Vamos a A realizar de una vez La prueba Como aquel maestro ¿Verdad? Te acuerdas que Los chiquillos Estaban dando lata En el salón de clases Y estaban Pues armando su relajito Ahí entre Entre los compañeros Y compañeras Y Y llega el maestro Y los ve Que Están en desobediencia O Ponga usted Que no en desobediencia Pero están Distraídos De la clase Y dice Bueno Jovencitos Pues no tenía planeado Hacerles un examen Pero por favor Tomen sus lugares Y saquen su libreta Y Y vamos a Hacer un pequeño examen De lo que hemos visto En la última semana Y santo Dios Te agarro de sorpresa Fíjate que así nos pasa También en la vida A veces Estamos Nos metimos En un problema Y el señor Dice Bueno pues ya que Este muchachito Esta jovencita Se metió Aquí De una vez Vamos a aplicar El examen Para ver Que tanto Ha aprendido Y esto Es Es muy práctico Es Es parte De la vida Y es parte De la enseñanza Que hoy estamos Recibiendo De parte del señor Con el favor Espíritu Santo Vamos a hacer una pausa Llámenos al 324 4466 Y Me está diciendo Don Ok ok Me están comunicando Desde controles Que seguimos al aire Un problema técnico Por ahí Que esperemos Se solucione pronto Pero te decía Felipe Estamos En En este En esta prueba O en esta consecuencia Pero el señor dice Pues vamos a aplicar Desde una vez El examen Y es lo que sucede Dice Pero que Que tenemos que hacer Ser aprobados Aprobados Por parte de Dios Dios va a probar Nuestra fe Porque hemos aprendido Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Pero cuando tú Tienes fe En él Cuando depositas Tu confianza En él Así como dijo El rey David Allá en el salmo 31 14 Él dijo Pero en ti Oh señor He puesto mi confianza He dicho Tú eres Mi Dios ¿Qué palabras tan hermosas? Importantes Importantes De gran sabiduría Del rey David Que dijo En ti He puesto mi confianza Y yo te preguntaba El día de ayer En donde está puesta Tu confianza En donde has Depositado tu confianza O en donde has buscado Si no te habían dicho Que hay un Dios vivo Que hay un Cristo Resucitado Que a él Él está sentado A la diestra De su Padre El Padre Celestial El Dios De misericordia El Dios Bueno Y que él Sigue obrando En nuestras vidas Sigue Haciendo Señales Prodigios Y milagros ¿Por qué? Porque los milagros Son reales Nosotros somos Un milagro de Dios El que estemos hoy Aquí en esta cabina El que esté usted Escuchándonos Ahí en el lugar Donde se encuentra Pues es un gran milagro Mucha gente Ya no amaneció Felipe Así es Mucha gente Ya no Ya no No vio El nuevo amanecer Pero ¿Por qué? Porque los problemas Se vinieron Las enfermedades Todo esto que está Aconteciendo El día de ayer Estaba viendo Las noticias Como Este Este terremoto Que sucedió Allá en Nepal Donde Muchas vidas Fueron Fueron Arrebatadas A causa Del Del gran terremoto Bueno O sismo Como le quiere usted llamar Pero Estuvo intenso 7.8 grados En la escala De Richter Y Y Mucha Pues Mucha devastación Trajo consigo Y nosotros Tenemos la fortuna De estar vivos ¿Te acuerdas Del Sismo O el terremoto Del 85 Aquí en nuestro país? En la ciudad de México Se colapsaron Muchos Pues Hubo también Destrucción Muchas vidas Fueron Fueron Alcanzadas Y Y sabe A veces Es lo que no valoramos A veces Estamos Tan preocupados Tan afanados Con el día a día Pero Nos Quitamos Nuestra vista De que Ya hemos recibido Un milagro El poder Despertar El poder Vivir Ya Ya tenemos Un milagro En nuestras vidas Y Dios Ha dado Pues Dios Ha dado Tantas cosas Él vino Él vino A predicar El evangelio Él vino A dar Las buenas Noticias De que A través De Cristo Jesús Hay solución Ante cualquier Situación Y el problema De la humanidad Fue resuelto El problema De la humanidad Ha sido Y sigue siendo El pecado Solamente El pecado Es 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 lo único Que nos separa De Dios Pero sabes Cristo Ya dio su vida Y ya solucionó El problema Del pecado Ahora nosotros Por medio de la fe Tenemos acceso A Él Y si nosotros Estamos bien Con Dios Tenemos una buena Relación con Él Podemos pedir Lo que queramos Y en la prueba En el problema Vamos a ver La solución De parte de Dios Esa solución Que parece imposible Va a venir Por parte De nuestro Señor Y es Es bastante interesante Esto que mencionas Porque Nos damos cuenta De que De repente Nosotros mismos Nosotros como seres humanos Estamos equivocados O aquel que no conoce De la palabra de Dios Dice Pues es que ya Luego usamos esta palabra Es que Diosito Así me quiere tener Pero es una Verdadera equivocación Es un verdadero Error Creer Primero Que tenemos un Diosito Porque no tenemos un Diosito Enseguida Que Dios nos quiere tener En una condición deplorable No Y ahí es donde empieza Y ahí es donde entra La diferencia Entre que conozcas Y no conozcas Entre tu fe Y la incredulidad Ahora Decíamos La incredulidad Viene por falta De conocer Las promesas de Dios Cuando nosotros Conocemos las promesas De Dios Y nos hacimos De las promesas De Dios Empieza a cambiar Empieza a dar un giro La vida Empieza Empezamos a disfrutar De esto Pero mientras no conocemos Estamos en ese conflicto Si Es que Dios así me quiere tener Es que yo nací para esto Y no es cierto Porque hoy podemos entender Claramente Que la buena voluntad De Dios Es buena Agradable Y perfecta Si Pero ¿Por qué no echamos mano de ello? Porque no le conocemos ¿Por qué pereció el pueblo En la antigüedad? Por falta de conocimiento Por ignorancia Y hoy tenemos Decíamos al principio Un privilegio grande Maravilloso De darnos cuenta Que a través de las redes sociales Que a través de De todos los medios Que Dios ha puesto Y ha permitido Sobre esta tierra Podamos nosotros Disfrutar de esto No solamente En nuestra palabra escrita La palabra o la Biblia Que tenemos a la mano Sino a través del radio Como ahorita Y tenemos que ir más allá Tenemos que ir A darnos cuenta De que cuando este evangelio Se ha predicado Si Hasta lo último de la tierra Prepáremos Porque viene el fin Ahora decías algo Del terremoto este Que estuvo ahí ¿Qué es lo que está sucediendo? Que Dios nos está llamando La atención Que Dios nos está diciendo Voltea a mí Que Dios nos está diciendo Ten una relación conmigo Yo quiero estar contigo Yo quiero hablarte Yo quiero decirte Yo quiero explicarte Las razones De todas estas cosas Y nosotros Simplemente No le hacemos caso Nosotros simplemente No tomamos en cuenta Las formas en que Dios Nos está hablando Y Dios que Dios No va a venir Y nos va a dar Una papachón Ahí una Una palmadita Y va a decir Pues te estoy hablando Lo que decías De la prueba Del examen Entonces Son cosas A veces Que no las puede uno entender Pero que tiene uno Que llegar Al conocimiento De la palabra Para que sea El Espíritu Santo Quien venga Y nos revele Y nos revele la palabra Nos revele la esencia De la palabra Y del poder De nuestro Dios Maravilloso Claro que sí Vamos a hacer una pausa No le cambie Esto es tiempo De despertar Y Alfred Recuérdanos El teléfono en cabina Teléfono en cabina 324-4466 Llámenos Ahí está el teléfono en cabina Vamos a una pausa Y volvemos Gracias Ya es tiempo De despertar Hazlo con nosotros Continuamos ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Tú serías Como un pájaro herido Que se muere Que se muere En el suelo Sería como un ciervo Quebrado por agua En un desierto Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría Si no me hubieras Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no me hubieras Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere En el suelo Sería como un ciervo Quebrado por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Ya estamos de regreso Estivos amigos y amigas Bonito día Este martes Martes 28 de abril Del 2015 Y hoy tenemos reunión Allá en la aldea Felipe Sí, ahí estaremos Dios mediante hoy A las 5.30 de la tarde En el salón El Potrero Ahí les invitamos Muy cordialmente A todas las personas Que nos escuchan Ahí en la aldea Y pues un saludo Para toda Toda la familia Fuente de vida Ahí en la aldea Pues quiero decirles Son bienvenidos Y cualquier persona Que o la persona Que nos esté escuchando Pues le invitamos Le invitamos a que nos visite Y que esté con nosotros Y esta tarde Habrá un mensaje De fe y de esperanza Así es Saludamos también Esta mañana A la señora Cano De la colonia Guadalupe Dice Seguimos orando Por nuestros pastores Por sanidad Nos envía saludos Dice Gracias a Dios Por la palabra Que nos da a diario Claro que sí Es una gran bendición Que podamos Escuchar la palabra de Dios Todos los días Y gracias Y gracias a él Reina Jaime Del hospital Ángeles En Altozano Dice Pide oración Por un nuevo trabajo Y bien remunerado Claro que sí Y viene Dice Y con tiempo disponible Para asistir a la iglesia En las reuniones Saludos a nuestros pastores Seguimos orando Pues ahí está el saludo De parte de Reina Jaime Es Joaquín Urrutia Dice Seguimos orando Por nuestros pastores Por sanidad Por el ministerio Saludos a todos En cabina Y a los hermanos Urrutia Bendiciones muchachos A los seis Urrutias ¿Verdad? Claro que sí Tienes saludos Para alguien Alfredo Así es Un saludo Para Mari Cisneros Que nos escucha En Estados Unidos Nos escucha Por medio De nuestras redes sociales De YouTube Dice YouTube Pero dice el rey Que nos lo escribió En inglés Para que empezamos A practicarlo Claro que sí Que Dios le bendiga Y pues Gracias a Dios Por su vida En todas las redes sociales Usted puede buscar ahí Tiempo de despertar O puede ingresar A la página De www.fuentedevidamorelia.org Y ahí está La página De Fuente de Vida Y dentro De la página De Fuente de Vida Se encuentra El ícono De tiempo De despertar Para escuchar Los mensajes Que aquí transmitimos Cada mañana A partir de las Diez de la mañana A veces Un poquito más temprano Ya están cargados En el sistema Así es Y es el poder de Dios Que la tecnología Se utiliza también Para predicar La palabra de Dios ¿Verdad? Así es Definitivamente Sí Pues queremos también Enviarle un saludo Allá a los hermanos Morales Allá en Jesús del Monte También Y toda aquella área Del sur De la ciudad ¿Verdad? Ya Colinas del Sur El Durazno Y San Miguel del Monte Y todos estos lugares Por ahí Les saludamos En esta mañana Que bueno Que nos están escuchando Por ahí También Nos damos cuenta El día de ayer Que nos están escuchando Por ahí Y pues un saludo Decía nuevamente Para los hermanos Morales Ahí en Jesús del Monte A los Morales Y a todos los Los Durán De por aquel rumbo También por allá Y a los Díaz ¿Verdad? Bueno a todos A todos los que nos escuchan Y en las comunidades Aledañas Hacia este lado Del lago de Cuitseo También Chucándiro Copándaro De Galeana Toda la ribera Del lago Un saludo Para todos ustedes Y a toda la gente Que nos escucha Aquí en la ciudad De Morelia Bendiciones Estamos Escudeñando Las escrituras Hablando un poquito De la tribulación De cuando Se nos vienen Los problemas Y a quien acudimos Y como dijo Pedro A quien acudiremos Señor Si solo tu tienes Palabras de vida Y esta es la palabra viva Esta es la palabra de vida La que te da fe La que te da esperanza La que te dice Que va a haber Un buen porvenir Y que no estas solo No estas sola El Señor esta contigo Y Dios te ama Y el Señor Para el no hay nada imposible Todas las cosas son posibles Ahora lo que falta Es que si nosotros Lo creemos Si nosotros Realmente creemos Que para Dios No hay nada imposible Porque si tuviéramos fe Como un grano de mostaza Dice el Señor Dirías a este Psicomoro Quítate de aquí Y échate Al mar Y lo haría Y le podríamos decir A ese gran problema Quítate de aquí Porque Porque mi Dios Es más poderoso Que tu Porque tengo Un Dios poderoso Que me va a sacar adelante Que me va a librar De todo peligro De toda angustia De toda aflicción El Señor El Señor pone un cántico Nuevo En tu corazón Alabanza nueva Tu boca va a declarar Bendición Tu boca va a declarar Las maravillas de Dios Materializadas En tu vida En tu corazón Te va a dar paz Te va a dar alegría Por vivir Todo lo que el Espíritu Santo Nos da Felipe Y es ahí La manifestación De los frutos Del Espíritu Santo Si El amor El gozo La paz La paciencia La benignidad La bondad La fe La mansedumbre Y la templanza Son parte De esa semilla Que es depositada En nuestro corazón Y que Se va produciendo De día en día A través del conocimiento Del conocimiento De la palabra De nuestro Dios poderoso Y es eso Lo que En esta mañana Queremos implantar En su corazón La palabra Que Dios nos da La palabra Que el Señor Pone delante De nosotros Porque es esa palabra La que va a producir Esa Ese buen Como le dijera Esa buena actitud Ante la situación Que se presente Porque Cuando iniciábamos Fue ahí decía A lo mejor tú Vas a pasar O vas a pasar O estás pasando O ya saliste Pero esa ¿Cómo saliste? ¿O cómo salimos? Es en el momento Cuando nosotros Nos damos cuenta De que verdaderamente Estamos viendo la palabra O estamos inseguros En la palabra De nuestro Dios Y si ya saliste De la prueba Ya saliste Del problema Déjame decirte Que ahora Ya vistes El poder de Dios En tu vida Y ahora Estás habilitado Para una prueba Más grande ¿Por qué? Porque Te poníamos Este ejemplo ¿No? De los muchachos En la escuela Cómo Están cursando Un nivel Y pasan Su prueba Y ahora Ya cursaron A segundo De secundaria Y pasaron Su prueba Y ahora Ya están En tercero De secundaria Nos vamos Habilitando Para Adquirir Más conocimiento De Dios Para ver Más Sus maravillas Y Te decía No estamos Exentos De pasar Tribulación De pasar Por problemas Pero con todo ello Tenemos al Señor De nuestra parte Felipe Y piense que hay algo importante Hay algo que nos debe de motivar Es cuando uno pasa la prueba Cuando uno va del otro lado De la situación Entonces ya tuvimos una experiencia Que debemos de aplicar Y la aplicación En esa situación La aplicación En esa situación Difícil que pasamos Es para ayudar A los que vienen Detrás de nosotros Y que están pasando Por una situación Complicada Para poder Animarles Y fortalecerlos A través del conocimiento De la palabra No con nuestras experiencias No con nuestra vida O tal vez con nuestra vida Porque es que yo pasé Por una situación Como esta Y yo puedo ponerle un ejemplo Si a mí me dicen Por ejemplo ¿Tú sabes lo que se siente En una cruda realidad? Sí ¿Por qué? Porque yo viví allí Y yo estuve metido ahí Entonces hoy no me la cuentas A mí no me vas a contar Que se siente No es que se siente muy bonito Mentira Mentira Yo pasé Y pasé por situaciones Difíciles A lo mejor Mi situación fue Ir Y como dice Alcohólicos Anónimos Toqué fondo Pero hoy Me doy cuenta De que puedo A través de eso Decirle a una persona Cómo Puedes salir De esa situación Entrégale tu vida A Jesucristo Y tu vida Y tu situación Va a cambiar ¿Por qué? Porque una situación De esas Destruye tu familia Te destruye Aparte de destruir tu vida Te lleva Y te va hundiendo Cada vez más Y al rato Tus amigos Tus amistades Se van alejando de ti Por esa situación Pero yo quiero decirte Cuando venimos Al conocimiento de Dios Y es cuando Cuando es algo maravilloso Esto de que Dices Es que pasé por una situación Y la gente te dice ¿Y por qué yo te veo tan contento Si estás pasando por una situación Tan difícil? Y hasta se ríen Dicen No, yo creo que tú estás loco ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma palabra Nos lleva a esos contextos Importantes Y emocionantes Y maravillosos Que dijo Que dijo el apóstol Pablo Porque la palabra de la cruz Es locura para los que se pierden Pero para nosotros Es poder de Dios Cuando nosotros echamos mano Del poder de Dios ¿Sabe qué? La situación se va a hacer Menos complicada Y acuérdese O nos podemos acordar De aquella situación Que vivió el apóstol Pablo Allá en Filipo ¿Se acuerda? Dice que él estaba cantando Ahí con Silas ¿Sí? Y los presos escuchaban La gente te está viendo Cómo estás reaccionando Cómo es tu actitud En esa situación complicada Que estás viviendo Y eso va a hacer que crean Ahora no solo que crean Por lo que están escuchando Porque pues Este está bien Tiene un problemón Y está cante y cante Está bien gozoso Está bien contento Sin embargo Hubo una manifestación real ¿Y cuál fue la manifestación? Dice los presos Pues se les fueron abiertas Las cárceles Y ese es el mensaje Esta mañana Que Dios quiere abrir La cárcel De la situación Que tú estés viviendo Querido amigo Querida amiga Porque Dios quiere Darte la libertad No para que escapes Sino para que permanezcas Y la gente se pueda dar cuenta De que Dios Es tu ayudador Allí estamos Y tú decías Algo bien importante Cuando tú has pasado Por una prueba difícil Tú puedes compartirle A alguien más Tú puedes decirle A alguien más Que en Cristo Jesús Hay solución Que Él te libró De esa gran aflicción Él te sacó adelante Y es lo que veíamos El día de ayer Precisamente En la segunda carta A los Corintios En el capítulo 3 Dice Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda consolación El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que podamos También nosotros Consolar a los que están En cualquier tribulación Dice para que podamos Consolar a los que están En tribulación Es lo que estabas comentando Pero sabes Nuestra fe tiene que ser probada Y este apóstol Pablo Dijo Pues alegrense Cuando estén pasando Por la prueba Santiago dijo Regocijaos Dice Cuando por distintas pruebas Estén pasando Y lo mismo dijo Pedro Pedro también Fue lo que Lo que mencionó Que teníamos que gozarnos En la prueba Dice En el capítulo 1 Versículo 6 De la primera carta De Pedro Dice En lo cual Vosotros os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba Con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Dice que Nos alegremos En la aflicción Dice Por un poco de tiempo Dice Porque Porque nuestra fe Dice Aunque tengamos aflicciones Diversas pruebas Esto es necesario Es necesario Tiene que ser probada Nuestra fe Así como el oro Se pasa por fuego Para poder ser comercial Para que se pueda vender El oro Se le tienen que quitar Todas esas impurezas Dice que así Nuestra vida también Nuestra fe Tiene que ser probada Y se tienen que quitar Todas esas impurezas Todas esas incredulidades Que todavía Han quedado establecidas El Señor Las va a quitar Y prueba nuestra fe Para nuestro propio bien Y dice que El fin de nuestra fe Es la salvación De nuestras almas La tribulación Está Estamos pasando Con momentos Complicados Pero aún Con todo y ello El Señor Es más poderoso Y más Y más bueno Que cualquiera Y la fe Va a ser probada Para que Tiene una finalidad No solamente Que disfrutemos De una buena vida En esta tierra Sino que Podamos alcanzar La salvación De nuestras almas Vamos a hacer Ultra pausa No le cambie Gracias por acompañarnos En tiempo de despertar Bonito día Recuerde que Dios es bueno Y que al que cree Todo le es posible Todo le es posible Volvemos El despertar Es aquí Y ahora Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De seis a siete de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad Dios está aquí y ahora Continuamos Continuamos Te veremos Jesús Anhelamos Anhelamos ser un reflejo de Dios Aguardamos el reflejo de Dios Aguardamos confiados Tu gloria de Dios Tu gloria de Dios Tu gloria de Dios Tu gloria de Dios Él te queremos ver Alumbra nuestra oscuridad Alumbra nuestra oscuridad Alumbra nuestra oscuridad Alumbra nuestra oscuridad Manifiesta hoy En tu salvación, en tu gloria te queremos ver. Amelamos el reflejo de ti, aguardamos confiarnos, tu gloria es Señor. Precioso amor, la fuente de vida, sabemos que un día te veremos, Jesús. Muéstranos tu rostro, Dios. Muéstranos tu rostro, Dios. Alumbra nuestra oscuridad, manifiesta hoy tu salvación. En tu gloria te queremos ver. Buenos días, amigos, bonito día en este martes, martes de reunión allá en la aldea, en el salón del potrero a las 5.30 de la tarde. Ahí estará Felipe compartiendo un mensaje de esperanza, un mensaje con base en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios, la cual nos da ánimo, nos da a fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que no se desanime, échele ganas, levántese con ánimo, confiando en el Señor, poniendo su mirada en Él y solamente en Él. Únicamente. Porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso, un Dios que sigue trabajando, no ha dejado de trabajar. Él sigue trabajando con cada uno de nosotros y sigue tocando a tu puerta, estimado amigo que me estás escuchando. No sé por cuánto tiempo has escuchado palabra de Dios, no sé por cuánto tiempo te han hablado del amor del Señor Jesucristo. Pero déjame decirte que este es el tiempo de buscar a Dios, porque la vida no la tenemos comprada. La vida es como un soplo, hoy está y al otro día, pues ya, es como la hierba que se marchita, como la flor. ¿Te acuerdas cómo dijo el buen Salomón? Así es. Que dice que todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y así como la flor hoy está y el día de mañana es marchita, así es la vida del ser humano. Hoy estamos y el día de mañana hay que rendir cuentas delante del Señor. No es el fin de nuestra vida, no es que seamos pasajeros, sino que tenemos eternidad en Cristo Jesús. Tenemos un destino, un destino hermoso, un destino maravilloso. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído, escuchó, son las que Dios ha preparado para todos nosotros. Es hermoso, es incomparable y es indescriptible. La Biblia nos da, nos describe un poquito de todo eso que vamos a tener en la presencia del Señor. De todo eso que vamos a disfrutar por la eternidad. La Biblia nos habla de ello, pero aún con todo esto, el Señor dice que hay cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre. Sino que va a ser espectacular, magnífico, no tiene palabras. Pero si tú estás pasando un tiempo difícil, un tiempo complicado, déjame decirte que en Cristo Jesús hay solución. Ponte en manos de Él, ese familiar que tienes en ese problema, ponlo en manos del Señor. No te desanimes, no te desesperes, si hay una solución, Cristo Jesús es la solución. Si tú te entregas a Él, le clamas a Él, Él te va a responder. Dice este versículo de Jeremías 33, 3, Porque cuando estamos viviendo separados de Dios, ciertamente no hay revelación en nuestras vidas. Pero tenemos un Dios bueno, y Él es el que nos da la revelación. Él es el quien puso en tu corazón el que esta mañana pudieras encender la radio y pudieras escuchar este mensaje que es para ti, no es para nadie más. Y a lo mejor es respuesta a lo que tú habías estado buscando, a lo que tú habías estado solicitando. El Señor tiene misericordia, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, y Él está dando respuesta, diciéndonos que vamos a salir adelante. Que en esa tribulación, que en esa angustia, que en ese dolor, que en eso que parece imposible, Él está en medio de nosotros y es más poderoso que cualquier circunstancia. Así es que, no te desanimes, yo te exhorto a que le creas a Dios, a que clames a Él, a que leves una oración ahí donde te encuentras, y le digas Señor, pues yo reconozco que necesito de Ti, y que sin Ti, simplemente no he visto, no he visto la gloria de Dios. Pero esta mañana Señor, yo quiero entregarte mi fe, yo quiero entregarte mi corazón, y decirte que yo creo en Ti, Jesucristo. Que yo creo que Tú eres el Hijo de Dios, que vino a perdonar mis pecados, a derramar Tu sangre por mi vida, para que yo pudiera tener un encuentro contigo. Y yo sé que Tú me escuchas, y yo sé que Tú sabes mi necesidad. Me pongo en Tus manos, y que se haga Tu obra perfecta, en mi vida, y en la vida de mi familia. Si Tú le has pedido al Señor, le has pedido perdón, por tus pecados, le has dicho que crees en Él, en Jesucristo, y le has buscado con sincero corazón, créeme, y bueno, créeme lo que te digo, pero créele a Dios, lo que Él te dice, que ya estamos del otro lado. No es que vamos a salir, sino ya salimos, por la fe ya salimos, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no ves, como ya se resolvió eso, pero por la fe ya lo tienes, por la fe en Cristo Jesús, ya está hecho. Ahora solamente que tenemos que tener, lo que estamos estudiando, que dice que vuestra fe, la fe, cuando se prueba nuestra fe, produce paciencia. Ten paciencia, el Señor ya hizo la obra, el Señor ya dio respuesta a tu petición. Ahora solamente créele a Él, ten paciencia, porque ya, ya está hecho. Eso que tú necesitabas, eso que anhelaba tu corazón, ya está hecho. Si has alineado tu vida con el Señor, le has dicho, Señor, perdóname, yo necesito de ti. Abre una puerta de bendición, créelo que ya está hecho. El Señor ya lo hizo. Y yo sé que Dios es bueno, Felipe. Así es. Y sigue teniendo misericordia. Él siempre, y creo que si nosotros hemos tomado una decisión como esta importante que mencionabas en estos momentos, creo que ya no tenemos que conformarnos, dice la palabra de Dios. Dice que no, como hijos obedientes, obedientes a la palabra, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, a las situaciones en que antes vivíamos, sino que, estando en nuestra ignorancia, tenemos muchas situaciones complicadas, pero que si hoy hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón y de dar.